Bienvenido a un nuevo video en mira como se hace En esta ocasión te hablaré sobre por qué no me aparece el micrófono en Call of Duty Mobile Solución definitiva, acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información Te invito a que ingreses en el enlace directo, el cual se encuentra ubicado en la descripción del video Un paso imponente e indiscutible en el mundo de los videojuegos en dispositivos móviles fue la aparición de Call of Duty Mobile Ya que la presencia de dicho videojuego es tan competitiva que hasta la más mínima falla debe ser resuelta a la brevedad posible Esto se refleja en cada actualización que se aplica Y puede que se hayan presentado problemáticas particulares las cuales son ajenas al juego, pero afectan al mismo Como por ejemplo, por qué no aparece el micrófono en Call of Duty Mobile Hoy miraremos las potenciales causas y soluciones Mira cómo se hace Entonces, vamos a atravesar potenciales soluciones para afrontar esta problemática Empezando por aclarar que, tras la instalación del videojuego como cualquier otra aplicación Este solicita que sean otorgados algunos permisos los cuales son necesarios en la experiencia gaming Entre estos permisos, encontramos el micrófono Ya que como bien sabemos, es una herramienta sumamente importante Y es probable que ya sea en la rutina, en la desesperación o hasta en un descuido no nos demos cuenta donde presionamos cuando aparece la solicitud del permiso Lo cual se procesa como denegado el acceso al micrófono sin darnos cuenta Por ende, solo debemos habilitarlo Y esto lo haremos simplemente desde la interfaz principal del móvil Entramos a configuración Y en el apartado de aplicaciones Administraremos las aplicaciones Y localizaremos Call of Duty Y al entrar en las opciones de dicha aplicación Vamos a presionar en los permisos Y vamos a verificar el estado del permiso del micrófono Si se encuentra sin permiso Presionamos en este Y permitimos el acceso Ahora, si esto no soluciona tu problemática Y sigue sin funcionar el micrófono Se recomienda aplicar una actualización del videojuego También podemos borrar el caché de la aplicación Reiniciar el móvil Y reiniciar el juego Si el problema persiste Pues puede presentar problemas con el hardware del dispositivo Lo cual es recomendado llevar a un especialista en la materia Esto ha sido todo En el caso de que tengas alguna duda Déjala en la caja de comentarios Y no está de más decir que si te ha gustado el video Puedes suscribirte al canal Y activar la campana para alertarte de nuevo contenido No olvides dejar tu like Y continúa mirando Cómo se hace Hasta luego